Toma este puñal dorado y ponte las cuatro esquinas y dame tú este puñalado y no digas que morrías y no me lo digas Que con el aire que subega, que cuando vas a navegar Que con el aire que subega, que cuando vas a navegar Que con el aire que subega, que cuando vas a navegar Que la puta negra iba vacío, hay un onuesta y otro sabe Que la puta negra vacío, hay un onesta y otro sabe La sinusita tiene timo, la sinusita más de la sinasó, la sinusita se acercó, la sinasó. La sinusita tiene timo, la sinusita más de la sinasó. La sinusita tiene timo, la sinusita más de la sinasó. La sinusita tiene timo, la sinusita más de la sinasó.